Bueno, este es SportLight desde Utuado. Estamos con el señor Vladimir Díaz-Nieve, uno de los coach de tenis de mesa, disculpen. Es el papá de Adriana Díaz, quien ha puesto a Puerto Rico en alto muchas veces. Es el que dirige el club de tenis de mesa de Utuado y es el presidente del club de mesa. La estructura de aquí del club de mesa, estuvimos hablando fuera de las cámaras, donde tienes una estructura bien, bien, bien grande. Tienes el apoyo del señor alcalde de Utuado, tienes el apoyo de recreación y deporte a nivel central, tienes el apoyo del cupul. ¿Cómo has logrado esto? En tan poco tiempo ya tienes todo el apoyo prácticamente de una estructura. Adriana lleva un año compitiendo a nivel adulto y estos logros y las que hemos adelantado. Bueno, muy buenos días a todos. Tengo que comenzar diciendo que estos logros se están viendo ahora, pero esto ha sido un trabajo de muchos años. Nosotros empezamos, este club lleva fundado desde 1990. Porque nosotros comenzamos el club cuando éramos los otros jugadores. Luego de muchos años de trabajo como jugador, hubo otros presidentes de este club que fueron buscando recursos poco a poco a cuenta gota. Y durante el transcurso, pues nosotros nos retiramos como jugador y nos decidimos comenzar como entrenadores. Y ya para el 2011 nos hacen entrega de esta facilidad. Luego que tenemos esta facilidad, que fue gracias a distintas aportaciones, el doctor Bernier cuando fue secretario de Enricación y Deporte, Henry Newman también contribuyó, el señor alcalde pasado Alan González, y el presente, Néstor Izarri, todos han contribuido para que nuestro club se haya desarrollado. En cuanto a los resultados que hemos obtenido últimamente, pues ha sido a través de mucho trabajo, mucho sacrificio. La estructura que mencionaste fue creada por nosotros. Y una vez creada, pues entonces recibimos el apoyo luego. Nosotros sabíamos que para nosotros poder echar esto hacia adelante, tenemos que cambiar primero administrativo, estructura, y luego todos los resultados iban a venir y así ha sido. Nosotros tenemos una estructura, un horario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, esta facilidad está operando de lunes a viernes. Con distintos niveles, distintos atletas, los de alto rendimiento están de 9 de la mañana a 4 de la tarde, dos sesiones al día. Y los que son intermedios, de 4 a 6, y los que es masificación, de 6 a 8. Estuvimos hablando fuera de las cámaras, todos los logros que Adriana ha tenido, y queremos recalcarle al pueblo de Puerto Rico que Adriana solamente es una niña, apenas todavía no ha llegado a los 15 años. Entonces, ¿cómo usted puede manejar esas emociones de Adriana? Las perspectivas que a veces la gente tiene de los deportistas, y se olvida que a veces los atletas son niños, los atletas todavía tienen etapas que tienen que pasar para llegar a la madurez y llegar a ser adultos. Y sin embargo, ya en cuestión en Adriana, ese proceso se le está adelantando debido a los logros que ella ha tenido. Y a veces el pueblo quiere más de unos atletas que son niños, y hay que recalcarle al pueblo que son niños. ¿Cómo tú como padre y entrenador puedes manejar esas etapas y que Adriana mentalmente, psicológicamente, no se nos vaya a afectar debido a que la presión que a veces mete el público es tanta y se le olvida que son niños? Pues mira, realmente esto es un proceso que conlleva mucha comunicación, mucha comunicación y mucha educación. Nosotros estamos conscientes, cuando digo nosotros, Adriana y yo, y el equipo de trabajo, de que esto es un momento muy bonito, es un momento histórico, estamos disfrutando todo lo que nos está sucediendo, pero sabemos que como todo atleta, va a llegar los momentos difíciles y tenemos que estar preparados para todo tipo de críticas, si es que llegara, que va a llegar, sin duda. Por lo que me he dado a la tarea de que a cada momento que nosotros tenemos un gran triunfo, decirle que muy bien, perfecto, pero ya termina ahí. Vamos a seguir trabajando duro y día a día vamos a seguir aceptando los galardones, aceptando la buena opinión, aceptando todo, pero tenemos siempre los pies en la tierra. Y es algo que tiene que ver mucho con la educación y la comunicación y en el mismo proceso uno va aprendiendo también. Adelantándonos un poquito al futuro, si Adriana no cualificara a una Olimpiada y el público de Puerto Rico exigiera, ¿cómo tú te sentirías primero como padre? Vamos a ver, porque además que eres entrenador, eres su padre. ¿Cómo pudieras controlar esas emociones? Donde sabemos que a veces mucha gente no sabe de ping-pong y ahora todo el mundo sabe de ping-pong porque Adriana está logrando unos logros, pero antes de eso nadie sabía de ping-pong. Ahora hay 20.000 entrenadores de ping-pong, todo el mundo de Puerto Rico sabe de ping-pong, pero ¿cómo la gente no se ha dado la tarea de investigar que con lo que se va a enfrentar Adriana para Brasil va a ser la crema de la crema y posiblemente sean sus últimos años de ciclo olímpico y son muy buenos competidores a nivel de Adriana? ¿Cómo estaríamos manejando eso? Mira, lo primero que nosotros manejamos en el proceso es vamos a estar preparándonos con toda la dureza que conlleva nuestro entrenamiento, con los estudios que hay que hacer a los distintos atletas y nos vamos a estar olvidando de presiones externas que puedan afectar el desempeño. No vamos a pensar en qué va a pasar si no cualificamos. Pero ya que me pregunte y si eso sucediera, nosotros tenemos una filosofía y es que esperar que todo pasa, todo pasa en la vida y es cuestión de en ese momento uno, creo yo, si sucediera, detenernos, pensar y bajar las emociones y escuchar también lo que venga. Me dijiste que la meta tuya realmente no son estas Olimpiadas, sino realmente las expectativas de usted son para el próximo ciclo. Vemos cuán estructurado llevas Adriana, vemos cuán estructurado estás, que no tienes las expectativas más allá de lo que es el día a día. Sí, precisamente eso es algo que a nosotros nos pasa mucho. Vamos a decir, cuando digo nosotros es el fanático, que a todos nos gusta el sensacionalismo, nos gusta que ocurran cosas extraordinarias. Pero yo como técnico, entrenador, como padre, yo creé un plan cuando ya tenía apenas 6 o 7 años, que esto era para el 2020. Y el plan no ha cambiado en cuanto a eso. Que nos hemos adelantado para bien, perfecto. Eso lo aceptamos y nos encanta y nos gusta. Pero el plan sigue siendo 2020. Y no nos vamos a desviar de ahí porque hayan unas presiones de personas con muy buena intención y con buenos sentimientos y yo sé que con todo el respaldo, pero que a veces no conocen el proceso de preparación de un atleta, de preparación psicológica, de preparación física. Ahora mismo su cuerpo sigue siendo el de una niñita y tiene una carga al año de sobre ciento y pico de días fuera del país. Más cuando está en el país, como estás viendo ahora, pues también está entrenando. Que si a esa carga le vamos a poner otra adicional psicológica, puede ser que entonces sí que causemos un colapso. Y eso es lo que yo no voy a hacer. ¿Qué le puede soltar a ese fanático que sigue a Adriana y que a veces tiene una expectativa un poquito alta y desea mucho más de ella y hay que vivir el día a día y esto es un deporte que apenas está en crecimiento en Puerto Rico, no es una de las federaciones más sólidas comparada con el baloncesto, que es una de las más seguidas, boceo, atletismo. Sabemos que esto es una de las federaciones que en los últimos años, con pocos recursos, han ido creciendo, igual forma como la de judo. Todo el mundo conoce judo porque Jaime Espinal logró una medalla y ahora pues todo el mundo está apoyando el técnico inmensa a través de Adriana. Pues mira, nosotros, por lo menos yo lo que le tengo que decir al fanático, primeramente es que muchas gracias por ese gran apoyo que nos está dando a través de las redes sociales, a través de la prensa, a través de televisión. Yo creo que lo primero que debo hacer y lo hago de corazón es agradecer. En cuanto a que si no clasificamos, ¿qué esperar del fanático? Pues mira, yo no quiero decir que ellos deben actuar de X o Y manera, simplemente su opinión es bienvenida y la vamos a aceptar, lo que opinen sobre ella y sobre su desempeño. Bueno, si me... Si... ¿Qué fuera lo ideal? Lo ideal sería que hubiera un poco de comprensión sobre lo que es su etapa de desarrollo en la que se encuentra. Pero si ese análisis no se hace con esa comprensión y ese... y con el debido sopesar lo que es una cosa y la otra, pues bienvenido también. Nosotros no podemos pretender cambiar la opinión de la gente. Pero vamos a seguir luchando porque el país sigue contento. Sale el sábado fuera de Puerto Rico las expectativas para este torneo de escolares que va a tener Adriana y los futuros compromisos de Adriana en lo que queda de año y el próximo año. Bueno, para los Juegos Centroamericanos Escolares nosotros esperamos alcanzar varias medallas de oro. Esperamos alcanzar, superar lo que fuera la actuación de los Juegos pasados en Colombia. Pero como es mi filosofía, yo nunca pienso en el resultado. Yo pienso en que hay que trabajar juego a juego, día a día y que cada oponente que está en el otro lado tiene posibilidades de ganar. Así es que esperamos nosotros también salir por la puerta ancha. En cuanto a lo que queda del año, una vez regresemos de México, nosotros vamos a estar seis días en Puerto Rico y nos vamos para el campeonato mundial en Francia. Campeonato mundial juvenil. Vamos a estar hasta el 6 de diciembre y ya el 7 de diciembre por fin podemos decir que hay una pequeña distancia. Hasta enero que comenzamos la preparación fuerte para lo que es el campeonato latinoamericano que va a ser en Puerto Rico del 1 al 7 de febrero y el preolímpico que va a ser en Chile del 1 al 4, del 1 al 3 de abril. Que Adriana va a poder comer lechoncito en estas navidades va a poder ser un desagero. Podemos comer el cuerito y podemos comer sus pasteles porque yo creo que se lo merece. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí y darnos la oportunidad de la agenda tan complicada que ustedes tienen sacar un tiempecito ya que ustedes tienen que partir el sábado hacia México. Bueno, muchas gracias a ti por por venir desde tan lejos a estar aquí con nosotros. Eso demuestra tu compromiso con el país, con el deporte y créeme que estamos aquí a la orden para cualquier cosa que quieras hacer. Muchísimas gracias.